Otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar Barcelona, mi mente está llena De cara de gente exagera, conocida, desconocida Es falta ser transparente, no existo más, Barcelona Siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene poder Para que lo más poderoso Ella tiene poder Para que lo más poderoso